Bueno, bienvenido entonces a nuestro encuentro el día de hoy. Esta es nuestra primera reunión del equipo. Hoy justamente estuvimos entregando las inscripciones para la gente que quiera integrarse a los diferentes equipos. Entonces esta es nuestra primera reunión, vamos a decir, oficial del equipo de sistematización o digitalización de tesinas. Un poco el objetivo de nuestro trabajo va a ser ir trabajando con las tesis que ya se presentaron, una suerte de un proceso de digitalización, sobre todo aquellas tesis anteriores al 2010 en donde todavía no se entregaban en digital. Entonces nosotros tenemos dos tipos de documentos con el que probablemente vamos a encontrar. Estoy hablando con la próxima Karina que estuvo comentándome que ella está muy interesada en apoyarnos, ya que estuvo en un grupo que justamente se encontró haciendo un trabajo similar, pero de todas las tesis de la carrera. Entonces ella tiene una experiencia, digamos, de una recopilación de datos, de las diferentes tesis en donde se se disponibilizó en un CD en realidad, ¿verdad? De la carátula, también se cargaron los autores, los temas, y se hizo como una especie de biblioteca que podemos mirar un poco para ver hasta qué qué tipo de información podemos sacar de ahí. Entonces, hay una primera experiencia, algo similar a lo que nosotros nos estamos planteando, sin embargo, nosotros queremos llegar un poquito más allá. Entonces, necesitamos establecer primero que nada cuál va a ser nuestra metodología de trabajo, y acá yo creo que tenemos que discutir un poco en grupo qué es lo que vamos a hacer, ¿en qué sentido les estoy diciendo? En el sentido de ver si vamos a escanear, por ejemplo, vamos a tratar de disponibilizar toda la tesis en PDF, porque eso tiene un cuidado especial, en ese caso tal vez inclusive sea más provechoso pedirle a los autores, si es que tienen, para no escanear todo, ¿verdad? O inclusive si ellos tienen una inversión Word, podemos pasar directamente ya a PDF. Entonces, una primera, digamos, metodología sería contactar a los autores y pedirle directamente la versión en PDF de su material. ¿Por qué esto? Para evitar un poco el tema del manoseo de las tesis, ustedes saben que escanear de repente una tesis implica exponerle, habrá un riesgo de que pueda ser sin querer, obviamente, a lo mejor maltratada o arrugada o lo que sea. Entonces, yo creo que la primera, digamos, opción que tenemos que manejar es contactarle a los autores y solicitarles el PDF. Yo quiero que ustedes me vayan interrumpiendo, porque yo quiero que esto vaya nutriéndose la idea de todos. No es que yo traigo acá a presentarles el trabajo que nosotros vamos a hacer, sino juntos tenemos que ver qué método vamos a utilizar para que pueda yo presentar el proyecto, ¿sí? Entonces, yo les pido que seamos bastante participativos, que hablemos y que en base a eso yo vaya recopilando esta información, ¿sí? Entonces, primera cosa para evitar el manoseo de las tesis y también un trabajo para que escanear algo que de repente ya podemos tenerlo en PDF es ponerse en contacto con los autores y solicitar el Word o el documento ya directamente en PDF o podemos transformarlo en PDF. No sé qué les parece esta primera metodología de conseguir la información. Obviamente, ahí tendríamos que tener todo un mecanismo de contacto, ¿verdad? Tenemos que buscar hablar con ellos, tener una pequeña entrevista. Inclusive, yo estaba pensando que podemos hacer una suerte de entrevista a los autores para tener una idea en qué, por ejemplo, en qué están trabajando ellos, cómo les ayudó su proyecto de investigación, si se pudo aplicar todo eso que ellos aprendieron. O sea, como una especie de entrevista, digamos, cortita y que sea también estandarizada. Entonces, esa entrevista nosotros podemos cargar en el canal de YouTube y poner como un link dentro de la tesis, ¿verdad? Entonces, no solo va a estar la información del documento, sino también una pequeña reseña de los autores. No sé qué les parece esa idea como para arrancar. Yo estoy queriendo iniciar una lluvia de ideas, así que quiero que llueva realmente ideas. Adelante, Manuel. Sí, a mí particularmente me parece una excelente idea, en particular con respecto a, para evitar justamente el manoseo de las tesis, y aparte también por la calidad justamente de la información en sí, porque, o sea, más bien del material, ya que a veces cuando se realiza cierto tipo de escaneos, hay partes que no salen bien y suele presentar una dificultad para la lectura también. Con respecto a la pequeña reseña de los autores, me parece una idea excelente también, ya que sería una manera rápida y también, vamos a decirle, sería una información sumamente valiosa, ¿verdad?, para que podamos ir comparando los autores y ver justamente cuál sería de nuestro mayor interés. Exacto. Bien, entonces, siguiendo un poco sobre esto, ¿alguien más? Silvia, Ingrid, Ingrid me pidió disculpas que no pueda poner el micrófono porque está con su bebé, entonces le vamos a, por ahí si puede escribir, le vamos a leer en el chat, Vanina. ¿Cómo podríamos avanzar sobre esta entrevista a los autores? Yo creo que tiene que ser algo cortito, no una entrevista larga, pero que sea estandarizada. ¿Cómo podemos hacer para ir pensando en las entrevistas, en las preguntas que vamos a hacerle a los investigadores? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Silvia, ¿qué tal? Realmente es súper interesante porque de ser un proyecto de, digamos, digitalización de tecinas nada más, pasaríamos a ser como una biblioteca para el énfasis, donde uno va a poder recurrir a ver las tecinas, a ver los tipos de investigación, de ahí inclusive podrían verse después revistas de lo que es psicología comunitaria, con información científica, entonces me parece muy interesante. Y en cuanto a la entrevista creo que podríamos poner ejes principales. No ser muy estructurado, pero sí con puntos específicos, como una entrevista semiestructurada, digamos. Porque cada autor puede variar en su nivel de expresión, en lo que quiere contar o no, y también de acuerdo a la investigación, van a haber preguntas que capaz en una sean más amplias o más específicas y en otra se aborden de manera diferente. Entonces creo que podríamos poner ítems así de lo que deseamos. Por ejemplo, el tema de qué le llevó a tomar esa investigación específica, cómo fue la realización de la tecina en sí, por ejemplo, cómo pudo abordar su tema. Pero yo no más poner puntos así bien específicos. Sí. Y sacar cinco y después poder resumir. Exacto. Y después poder resumir, digamos, para hacer, como vos decís, algo corto. Y tener la versión larga también, por si lo suficitamos en algún momento. No estaría mal tampoco. Exacto. Y también creo que podemos indagar el tema, por ejemplo, si le preguntamos si cambiaría, si agregaría o cambiaría algo después de la experiencia de trabajo que ya tiene. Por ejemplo, si hoy en día fuese de vuelta estudiante, del énfasis, qué cosas cambiaría, agregaría o sacaría, por ejemplo. O sea, qué cosas cambiaría en general, pudiendo ser agregado o sacado, ¿verdad? En base ya a su experiencia laboral. No sé si eso les parece pertinente. ¿Cómo cambiaría, por ejemplo? Ahí, por ejemplo, podemos entrar. ¿Qué metodologías cambiaría o qué actividades propondría en vez de las actividades que realizó? Evidentemente también sería interesante preguntar qué dificultades implicó justamente con respecto al tema, lo que fuese también. Yo creo que, por ejemplo, si le preguntamos directamente qué cosas cambiaría, le dejamos un cambio, un campo reabierto para decir, bueno, cambiaría mi instrumento, cambiaría mi metodología, cambiaría mi población, cambiaría mi tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambiarías? Yo creo que es así bastante amplio y se presta a que ellos puedan profundizar hacia el lado que quieran. ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? Si hoy fueses, si fueses a presentar hoy tu tema de tesis, por ejemplo. Y también creo que es importante preguntar sobre las dificultades, ¿verdad? Porque esas dificultades también van a ser como una cuestión de referencia para los alumnos que van a estar indagando sobre los temas de tesis. Entonces, creo que es importante también. Entonces, tengo, por ejemplo, ¿qué te llevó a elegir el tema? ¿Sí? O ¿por qué elegiste ese tema? El otro sería que cuente brevemente cómo fue hacer, o cuál fue la experiencia que tuvo al hacer la tesis. Y ahí podemos preguntarle con qué dificultades se encontró, ¿verdad? Y qué tipo de cosas cambiaría. Hola, Deyanira, ¿qué tal? Estamos pensando en unas preguntas que queremos hacerle a los autores de las tesis para incluir una pequeña entrevista, una reseña de los autores también a la información que vamos a sacar en forma digital. Entonces, de esa manera le conocemos a los... Ah, también PPS. Sí. PPS. Sí, ayudó a la PPS en la tesis. Sí. Exactamente. Gracias. Gracias, Ingrid. Ingrid dice, ¿no sería pertinente preguntar si su experiencia en cuanto a la PPS le fue de ayuda en la realización de su tesina? Sí. Bueno, también es una pregunta que me parece muy interesante. Profe, y si habilitamos un sheet, entonces ahí vamos agregando las preguntas. Dale, dale, dale. Voy a... Voy a abrir una pizarra. Sí, sí. Voy a abrir una pizarra. Y ahí vamos cargando las preguntas. Entonces ahí les voy a ir. Les pongo un enlace. Creo que tienen el enlace, ¿verdad? De la pizarra ahí, ¿o no? Si no, les pongo en el chat. Sí, ahí está. En el chat está el enlace de la pizarra. Voy a ir escribiendo, entonces, lo que hasta ahora fuimos diciendo y ustedes van a... pueden ir agregando, ¿cierto? Siéntanse en la libertad de agregar cosas. Entonces. ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó a elegir el tema de la investigación? Después. Podría ser el otro, decíamos. Contar. O contarnos, ¿verdad? Contarnos sobre la experiencia de la elaboración y presentación de tu tesis. Después verá. ¿Con qué tipo de dificultades encontraste? Después, después voy a corregir, no sé, pero estoy diciendo más, lo que anoté, quiero poner antes de que se me olvide. ¿Qué cambiarías? Si las fuertes a presentar hoy en día. Fue pertinente. Epa. ¿Dónde se fue nuestro... ¿Quién borró nuestra cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene idea de qué pasó? Ni idea, profe. No sé por qué se fue tan enorme. No sé por qué se fue tan enorme. No sé. ... No sé por qué. No. Fue pertinente. Fueron pertinentes las actividades de PPS para la elaboración de investigación. Bueno, este si quieren agregar algo hacen clic ahí y le dan ahí en editar. No vayan a borrar por favor. Bueno, vamos a continuar rellenando, ¿sí? Rellenando con otras preguntas. Para la gente que se unió ahora, estamos viendo qué tipo de preguntas hacerle a nuestros, a los tesistas, ¿sí? A los que presentaron las tesis, de modo que no solamente sea una información digital, sino que... Sí, por eso te estoy contando, Tatiana. Queremos hacer una pequeña entrevista para que también con esa información digital de las tesis haya una pequeña reseña de los autores. Entonces, de esa manera tal vez caracterizar brevemente su investigación y entonces la persona no necesita leer toda la tesis para ver si es que le va a servir o no, sino que con esta pequeña entrevista ya puede guiarse. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos viendo qué tipo de preguntas hacerle, como para que sea cortito. La idea es que sean preguntas cortas, que sean preguntas disparadoras nomás y que ellos puedan explayarse lo que quieran, tratar de que no sean preguntas cerradas, sino que sean preguntas simplemente para disparar, para que ellos comenten su experiencia. Bien, entonces, un poco siguiendo nuestro proceso, decíamos nuestro punto uno va a ser acá, el primer punto, entonces va a ser uno, ponerse en contacto con los autores y solicitar. Documento. 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 En PDF o en Word. Para pasar a PDF. Esto dijimos para no, en lo posible, no estar tocando las tesis con la mano y entonces no bajarlas, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos esto, tenemos la, digamos, el ponernos en contacto, obviamente, con los autores. Al ponernos en contacto con los autores, lo que vamos a hacer es hacer esta entrevista, ¿verdad? Esta es una entrevista, una entrevista que va a ser una pequeña reseña, ¿sí? Entonces, esta entrevista va a ser una reseña, entrevista para reseña de los autores. Esto es para complementar, ¿verdad? Entonces, esta va a ser una pequeña entrevista y ahí tenemos que pensar también en el caso que no tengamos, no podamos dar con los autores. Entonces, si no podemos dar con los autores, yo estoy, este, estoy en el Jamboard, no sé si pueden ver. Y si no pueden ver, voy a, voy a compartir ahí. Entonces, si no, si no podemos tener el contacto con los autores, entonces ahí entraríamos con nuestro punto 2 y el punto 2 sería, entonces, escanear el documento obrante en biblioteca. Lo cual nos lleva a otro proceso, porque acá el primer proceso es ponernos en contacto con los autores, ¿verdad? Pero este segundo punto nos va a llevar a tener que hacer biblioteca, ¿verdad? Tener que hacer contactos institucionales para poder conseguir los permisos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Aquí vamos a necesitar para el punto 2, entonces, nota de autorización para acceso a las investigaciones en la biblioteca. Después me parece importante también que ya establezcamos cuáles van a ser los días, días de digitalización en la biblioteca. Y para eso tenemos que armar los grupos. ¿Quién va a ir con quién? Y por eso preguntamos un poco quién tenía escáner y todo eso, como para poder armar un poco este grupo. Ahora, también es importante recordar que no necesitamos precisamente un escáner. Podemos hacerlo con el celular, pero el tema con el escáner es que el escáner le protege. Al tener la tapa, le protege al documento en sí, ¿verdad? Entonces, es un poco más seguro hacerlo con un escáner. Entonces, por eso yo había preguntado si hay un escáner. Creo que hasta ahora tenemos dos escáneres, tres con el mío. Hay dos, podemos armar dos grupos, por ejemplo, que puedan ir hasta la biblioteca con una notebook y proceder al escaneado. Ahora, el procedimiento del escaneado yo voy a, vamos a estandarizar. Eso también es importante recordarlo, ¿verdad? Que vamos a estandarizar. Estandarizar el proceso de escaneado. Entonces, dentro de esto vamos a usar una aplicación definida. Y los pasos. Eso vamos a practicar ya cuando tengamos esto. Entonces, ese es el punto dos. Digamos, dentro de este punto dos sería el segundo paso, ¿verdad? Establecer un calendario y establecer también sería el punto tres en realidad. Estandarizar el proceso. Bien, yo quiero que acá, por favor, me ayuden a poder continuar. Esto más o menos es lo que yo estoy teniendo en mente. Y podemos ver eso. Ok, Tatiana. Tatiana tiene un escáner también, dice. Yo creo que tenemos que empezar con el contacto con los autores, primeramente. Sí, 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 Ingrid. Tenemos que ver eso. Justamente antes de que vos entres, estábamos hablando de que queremos primero intentar el contacto con los autores para tener de ellos directamente ya el PDF. O el Word y nosotros transformar en PDF para que la calidad sea alta. O sea, lo que queremos es, en lo posible, ah, ok, ok, perdón. Entonces, en lo posible, como decía el compañero, lo que queremos es no escanear si se puede. O sea, si se puede, lo que queremos es conseguir ya el documento en Word o en PDF para garantizar la calidad. Entonces, este grupo de control de calidad sí tendría que entrar ya a trabajar una vez que se escaneen ya estos documentos que estamos escribiendo ahora, pues, para escanear en el caso que no podamos encontrar a los autores. O en el caso que el autor te diga, sí, sabes que yo ya perdí ese documento, ya no tengo en mi computadora, solamente ya tengo mi tesis. Sí, entonces en ese caso, en mi caso en particular, por ejemplo, mi tesis yo no tengo en digital porque yo ya perdí. Hace muchísimo que presenté y solamente tengo el documento impreso, no tengo el digital. Entonces, en ese caso, vamos a proceder al paso 2, ¿verdad? El paso 2, en donde ahí vamos a armar los grupos, las brigadas, ¿verdad? Vamos a ver cuántos escáneres tenemos y ahí vamos a poner los días de digitalización, pero antes que nada necesitamos hacer una nota. Entonces, esa nota tenemos que redactar. Quiero saber si hay alguien que puede encargarse de redactar esa nota y pasarme a mí para echarle una miradita y poder presentar en la dirección de carrera. Dale, Deyanira. Muchísimas gracias. Entonces, yo creo que podemos ir estableciendo cuál sería nuestra metodología de trabajo. ¿Vamos a reunirnos aquí? ¿Qué día vamos a reunirnos? ¿Vamos a armar un grupo de trabajo? ¿Cómo les parece a ustedes? Me gustaría que ustedes opinen sobre cuál va a ser nuestra dinámica de trabajo. Cualquier tipo de escáner, Cristina. Cualquier tipo de escáner. Que tenga tapa. Eso es lo que necesitamos. Porque hay esos escáneres que se pasan así con la mano, pero son muy inestables y salen muy movidos. Me gustaría escucharles cuáles son las propuestas que ustedes creen que podemos hacer para nuestra dinámica de trabajo. Sí, Cristina, sirve. Yo también tengo una impresora de escáner y escanea bastante bien. O sea, que el escáner, obviamente, es un escáner portátil, y sí, porque tenemos, vamos a ir a trabajar en la biblioteca. A no ser que sea enorme, se puede transportar. Creo que sería útil hacer un grupo de WhatsApp específico de esta práctica para poder ir subiendo los documentos, enviar links de reuniones, y ir viendo los avances. Creo que sería muy útil. Bueno, ¿vos podés encargarte, Silvia, de coordinar ese grupo de WhatsApp, por favor? Puedo crear y voy a enviar ahí en práctica reflectiva el link, entonces los que están ya se unen automáticamente. Con el link nomás. Con el link nomás. Excelente, excelente. Bien, entonces, vamos a hacer la nota. Voy a ver entonces, nota, 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 nota. Notas a nota de Yamira. Y Silvia va a crear el grupo de WhatsApp. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que... Ya, yo pueda presentar esto a dirección de carrera, obviamente vamos a tener, yo creo que muy buena predisposición, y ya estaríamos armando los grupos. Una vez que armemos los grupos, lo que tenemos que hacer es una especie de ensayo, ¿sí? Que lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hacer unos ensayos con los diferentes tipos de escáneres. Entonces, vamos a hacer unos ensayos con unos libros que tengamos ahí. Yo voy a presentarles el programa, obviamente por el grupo ya les voy a mandar antes el programa para que ustedes descarguen ya en su computadora, para que todos usemos el mismo programa. Y vamos a practicar, ¿sí? Vamos a practicar escanear los documentos, documentos para ir agregando varias páginas. Y vamos a ver cómo vamos a ir guardando. Y esa va a ser la primera tarea bien práctica que vamos a tener. Y a partir de ahí, entonces, vamos a ir armando los grupos. Y la segunda tarea va a ser armar nuestro cronograma. Entonces, vamos a poner un cronograma en donde vamos a poner la fecha y quién va a ir para que yo pueda presentar eso en biblioteca, ¿verdad? Para que tengan la libertad de poder trabajar con los documentos. Esa parte de gestión, obviamente, voy a hacerlo yo. Así que eso sería un poco, hablando a grosso modo, las cosas que nosotros tenemos que determinar ahora para poder seguir avanzando sobre este proyecto en particular. Creen que para mañana, si podemos tener esa nota de Yanira, ya se puede, yo puedo hacer ya una versión final y puedo entregar ya en dirección de carrera. De modo que para la semana que viene ya estaríamos practicando. Antes, gracias de Yanira. Entonces, antes del próximo martes, si queda martes día de nuestra reunión, ya les estaría enviando yo también el programa. Verá que se llama iCopy. Entonces, el programa de escaneado. Voy a estar enviándoles para que puedan instalar en sus computadoras, ¿sí? Para instalar. Excelente. Bien, entonces, es importante que, aunque no tengan escáner, todos vean cómo se hace. Porque la idea es que nos vayamos ayudando, ¿verdad? Es importante que, por lo menos, dos personas estén trabajando para que una sostenga. Si se va a escanear, una sostenga y la otra vea un poco el proceso en la máquina. Ahora, otra cosa que tenemos que ver, teniendo un poco en cuenta nuestra primera, digamos, nuestra primera estrategia, también necesitamos contar con la información de los autores. Entonces, ¿quién puede encargarse de averiguar en el banco de datos de la biblioteca los nombres y tratar de conseguir correo electrónico o teléfono para ponernos en contacto con ellos? Sí, Deyanira, te escucho. Te escuchamos. Profe, justamente yo en estos días le escribí a Ángel, la verdad que está en la biblioteca, y le pedí el listado de las tesinas. Eso es algo que facilitan tranquilamente en Word. Yo tengo eso, puedo compartir. Tengo, en realidad, el de todas las especialidades. No sé si es la última actualización, pero por lo menos según lo que me dijo el de la biblioteca, sí es lo último, último, y dónde está todo lo que hay de las tesinas. ¿Qué información hay en ese documento que tenés vos, Deyanira? Voy a revisar ahora mismo y te digo, te digo. Ok, ok, dale, dale. Entonces, a partir de ahí vemos qué es lo que tenemos que completar. Probablemente sea correo electrónico y celular, o celular, como para poder hacerles llegar la invitación para trabajar con nosotros. Profe, yo puedo ayudar en esa parte de contactar con la gente que ya hizo la tesina también, con la lista que tiene la compañera, y también porque yo le conozco a muchos, porque estuve muchos desde antes, entonces, voy a ayudar a colaborar también en esta parte. Excelente, excelente, Silvia. Entonces, aquí, esto que ya nos estamos distribuyendo tareas, les voy a recordar que vamos a empezar a llenar ya nuestra planilla de actividad, Silvia. Entonces, ahora vos vas a poner, por ejemplo, contacto con autores y vas a poner cuántos autores contactaste y vas a poner tu horario estimativo ahí, ¿sí? Entonces, de esa manera es que ya vamos a ir empezando a cargar las horas, aparte de estas horas de planificación que hacemos esto. Ok, Cristina, perfecto. Sí, entonces, cada uno va a empezar a tener una actividad, vamos a ir distribuyendo las actividades y van a ir cargando en sus planillas esas actividades de modo a que al terminar el mes, entonces, yo les pueda ya ir firmando para que pueda ya ir teniéndose rápidamente este conteo de horas, ¿sí? que finalmente también es una cosa importante y es el por qué estamos ahora abriendo este nuevo campo de práctica, ¿verdad? para que ustedes puedan tener el, sobre todo, habíamos dicho los egresados, ¿verdad? porque los egresados son los que no van a tener esta posibilidad de trabajar con las materias, entonces, por eso es importante que ya empecemos a trabajar. Y entonces, aquí yo les pongo en el chat el formulario para nuestra reunión de hoy, que le vamos a dar una validación de una hora, ¿bien? Entonces, ahí también van a entrar, son dos cosas que vamos a ir haciendo y yo les pido en este sentido que seamos así ordenados para que lleguemos a buen puerto. Los informes aquí, con este formulario, ustedes solamente tienen que cargar ahora, ustedes no tienen que poner la participación en estas reuniones virtuales en su planilla. ¿Qué es lo que van a poner en su planilla? En su planilla van a poner, por ejemplo, elaboración de nota de Yanira, vas a hacer elaboración de nota, vas a poner cuánto tiempo te llevó a hacer, eso vas a poner en tu planilla. Silvia, vas a poner a cuánto contacto con Silvia y Cristina, contacto con autores, van a poner a cuántos contactos llegaron y la carga estimativa de horas. Eso es lo que van a poner en la planilla. Pero, estas reuniones virtuales que yo les estoy dejando acá ahora el formulario para que ustedes carguen, ya no hace falta que pongan en esa planilla porque esto voy a ir teniendo yo de forma automática. Entonces, después lo que vamos a hacer, vamos a juntar las horas que tenemos acá más las horas que ustedes están haciendo el trabajo aparte y va a ser una sumatoria de horas. Bien, la misma cosa también, Silvia, vos ponés eso de la creación del grupo, todo ese tipo de cosas, anda poniendo y aunque sean 15 minutos, igual eso se va a ir sumando, sumando, sumando y al final va a ser importante. Bien, ¿alguna preguntita hasta acá? Profe, yo te quiero hacer dos preguntas. La primera es, vos dijiste hace rato que del 2010 para atrás lo que no está digitalizado, pero si vamos a hacer lo de las entrevistas, tal vez podríamos también incluir a los que sí ya presentaron en un formato digital para tener también su... Vamos a incluir a todos, simplemente es como base de datos nomás, porque esa digitalización que se hizo se presentó en un CD nomás, ni siquiera está, o sea, está en un CD, que tenemos que ver si podemos conseguir o no, pero a toditos les vamos a hacer. Y de ahí viene mi segunda pregunta, ¿dónde estaríamos subiendo estos materiales? Vamos a subir primero acá en el Drive, en el Drive, nosotros tenemos en esta, donde se está grabando nuestra clase ahora, es el Drive de la Facultad, ¿verdad? Entonces, con mi usuario, pero con el Drive de la Facultad. Entonces, ¿qué yo les voy a habilitar? Les voy a habilitar una carpeta, donde ustedes van a poder ir subiendo todos los materiales, de modo que no usen los espacios de sus correos, y a modo de tener todo en un mismo lugar. Entonces, no se vayan a preocupar de eso, yo voy a ir habilitando los lugares para que ustedes puedan ir alzando esa información, de un modo que no se vea afectada la capacidad de sus correos particulares, ¿sí? Sí, Dayanir, adelante. Tu micrófono tienes que prender, porque no te escuchamos. Los datos que tienen estos documentos en Word que yo tengo, son en realidad títulos, los títulos de las títulos, los autores, quienes fueron los tutores, tutoras, y el año. Entonces, ahí lo que vamos a necesitar es también un grupo que se encargue de recopilar correo electrónico y teléfono, probablemente. Son de, a ver, de comunitaria veo que hay desde el año 2000, las tesinas, y después la mayoría están desde el año 2004, el secto forense que hay desde el 2014. Ok, perfecto. Creo que está completo porque está la fecha. Bien, podemos usar como inicio eso, ¿verdad? Como inicio podemos empezar a trabajar con ese listado de comunitaria que tenés en ese Word, que una vez que Silvia, cuando Silvia cree nuestro grupo, vamos a hacer lo siguiente. Cualquier tipo de información que tenemos vamos a cargar en el grupo y yo voy a ir pasando, mientras no haya un colaborador, yo voy a ir pasando a este drive, a esta dirección. Cuando haya un colaborador ya va a poder hacer eso también, pero mientras tanto yo te pediría que cuando tengamos nuestro grupo de Word, perdón, de WhatsApp, nos pases ese documento ahí. Entonces vamos a guardar ya en el drive y vamos a trabajar sobre ese listado de comunitaria primeramente, ¿sí? Y ahí podemos ver otras personas que se comprometan a ver, preguntar, correo electrónico y, ¿cómo se dice? Celulares de los autores. Se puede distribuir, puedo ponerle que hay 20 autores, entonces pueden hacer 4 hace una persona, 4 hace otra persona, 4 hace otra persona, entonces se distribuye el trabajo de esa manera que no quede todo sobre poca gente. ¿Sí? No te escuchamos nada, Yanira, pero me parece que tu micrófono. Que acá en el documento comunitario por lo menos hay tecinas desde el año 2000 al 2020 y son 23. Después en las otras especialidades más, ¿verdad? Pero en comunitaria hay 23. 23, bien, bien. Y eso es lo que podemos hacer, entonces cuando tengamos ese grupo podemos ir asignando responsables, porque ahí también ya van a estar la gente que van a estar trabajando con este equipo, entonces a partir de ahí se puede ir asignando responsables a partir de tu documento que vas a compartir, ¿te parece? Genial, profe. Bueno, entonces tenemos bien claro esto. Deyanira, espero la nota, entonces cuando vos la tengas me envías y yo voy a darle entrada a eso a dirección de carrera y vemos como para poder, digamos, continuar, ¿sí? Continuar con esto que está aquí, voy a guardar esta nuestra... Voy a descargar como PDF y que quede como documento ya de nuestra primera reunión, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos en tu contacto, por favor vienen el formulario que les envíe ahora para que tengan esta hora de reunión y esperamos el grupo de Silvia y yo espero la nota de deyanira y estamos coordinando a través del grupo nuestra nueva fecha de reunión, ¿está bien? Voy a dejar de grabar entonces... A ti. A ti. A ti.